Siete años, queridos amigos, queridos televidentes, siete años al aire, siete años de trabajo arduo desde New Hanchik, pero nos debemos también a los quechohablantes, Turay, Eber, Anali, Clodomiro, Riki. Nis, cosis, jam, kachkaniko, kay, pehariki, hanchi, suatayam, kaitanyam, jun, tai, kachinchik, kinalaj, mi, kail, pasapa, kachkaniko, nis, manachuk, pani. Chaynam, Turik, Lodomiro, Hanchiso, Watanya, sapankamawasi, kunaman, chaya, chikanchik, hay perusuyun, chikpi, hawasuyukunapi, imakunam, kachkan, imakunyakunam, kachkan, chayikunata, rike, yahtamasin, chikunaman, chaya, ikachinan, chikpa, hasta, rike, takihunatapas, riksi, ikachinan, chikpa, pusa, pune, chayima, ikachinan, chikpa, chaynamawahi, yahtamasin, chikunapa, dirichon, kunata, erunasin, chikpi, maztari, chikanchik, huiyaku, ikunawan, ancha, kusiko, iban, misapapuncha, yamkai, kuchkanchik, chikayam, karajanchik, episiyam, jayarin, jayarin, impiha, kunanja, achkanya, ichapas, miralizun, 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 yahtan, chikunajinapas. Imaninkitaj, panay, xaira. Chayina, punitura, yeye, ikuna, ichaka, kankunasutikis, pipas, kaisumma, torta, tayah, nokanchispas, kankunasutikipi, ayepuni. Muchas gracias a los invitados que el día de hoy nos han acompañado. Gracias. Pero aquí también nos espera María Fernanda, nos espera el día de hoy. Por favor, avancemos por ahí. Por favor. Avancemos. Estamos de fiesta, les contamos. María Fernanda. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto. Chicos, nuestras felicitaciones nos sumamos, por supuesto, a esta celebración de este programa de Lenguas Originarias. Siete años, ustedes al mando, dando la cara para todo el país. Bueno, Clodomiro Holandeo, ¿cómo estás? Buenos días. Eber, Zaira, Annali. Y felicitaciones realmente porque siete años es casi toda una vida. Y empezar un programa de esta naturaleza con una gran cobertura a nivel nacional no es fácil. No es fácil. Y Clodomiro Holandeo es toda una institución, no solamente en Televisión Nacional, sino también en Radio Nacional, donde estuvo muchos años. Así que el esfuerzo realmente es valorable para ustedes. Y es muy importante revalorar además el idioma, la lengua originaria. Solamente una pregunta, Clodomiro. Claro, ¿qué pensaste en ese momento cuando dijeron que vas a conducir un noticiero de esta magnitud? Mira, ¿sabes? Te voy a contar. Y a ti también. Mucho tiempo antes había esfuerzos un poco aislados, inconexos, buscando reivindicar las lenguas originarias, los conocimientos tradicionales, ¿no? Pero no se lograba coajar, no había una expresión institucional. Entonces, ya desde que tuvimos alguna normativa promotora, en ese sentido, se lanzó el noticiero New Hanchik por IRTP, por donde más iba a ser. En el 2016. Entonces, el éxito, desde el punto de vista reivindicativo, pues consiste en eso, que es la expresión, un logro que tenía un esfuerzo muy grande detrás. Entonces, eso fue lo significativo. ¿Y cómo te sientes al ser básicamente el promotor de estas lenguas originarias y donde muchas poblaciones no tenían voz, no escuchaban, no sabían cuál era la información? Me quedo corto, no son cuatro millones de peruanos que hablan en lengua originaria, sino son mucho más. Y a través de las redes ustedes han llegado mucho más también. Sí. Este noticiero, formalmente diseñado, lanzado, promovido por el IRTP, ha significado que los prejuicios disminuyan. ¿No? Incluso el público promedio dice, ¿no? ¿Qué hago para llegar a la televisión? Bueno, yo llegué a la televisión por el quechua. Ya había algo que cambiaba en el sentido común de esas personas. Por otra parte, rompimos algunas trampas. Antes nos hacían creer, o intentaban hacerlo, de que optar por nuestra lengua y nuestros conocimientos era aislarse del conocimiento universal. Y no es así. Se trata de construir una identidad para hacernos parte de nuestro país y del mundo, como cualquier ciudadano. Entonces, hay mucho que celebrar y qué gusto estar acá. Aquí mismo empezamos el primer día de Ñuján, Chic. Gracias a ustedes. Saira, claro. Sigamos hablando nuestras lenguas originarias. Gracias a ustedes.